Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora en la jornada de hoy, bajo el lema Nuestras Tierras, Nuestro Futuro, el Parque de Santana viene siendo escenario durante toda la semana de la celebración de una nueva edición de la Gincana Medio Ambiental, una actividad que sirve también para poner el broche final al Programa de Educación Ambiental, que se ha venido desarrollando desde el pasado mes de octubre. Con una duración aproximada de una hora por sesión y dirigida al alumnado de quinto y sexto de primaria, la Gincana tiene como objetivo sensibilizar a los participantes en la adquisición de actitudes y comportamientos positivos hacia el respeto y la mejora del medio ambiente, tanto de forma global como local. Celebrando, como estamos celebrando durante toda la semana, el Día Mundial del Medio Ambiente con esta ya tradicional Gincana que nos organizan los compañeros y amigos de Tricultura Evento, en el que van a participar más de 700 alumnos de quinto y sexto de primaria de prácticamente la totalidad de los colegios de la ciudad. Y bueno, una Gincana Medio Ambiental en la que aprenden sobre el cuidado de medio ambiente, en el que aprenden estos valores que durante todo el año las actividades de educación ambiental hemos ido transmitiendo a más de 7.000 niños. Y bueno, un poco el broche, el broche final que coincide en esta semana, ya casi tocando este fin de curso que están todos los alumnos y las alumnas deseando, en el que hemos superado todas nuestras expectativas con la educación ambiental, hemos superado todos los riesgos de participación y desde luego, como digo, un broche de oro para esta semana de la educación ambiental, en la que no va a ser solo esta, las actividades que tengamos, este domingo estaremos con los amigos de un millón de árboles plantando plantas arbustivas en la última plantación de árbol. Esta tarde a las 7 de la tarde también inauguramos en el Teatro Moderno de la Ciudad la exposición de la Escuela Municipal de Arte de Fotografía relacionada también con el Arbolado, un proyecto de Inesconta que también va a ser precioso e invitamos a todo el mundo a que participe. Y como digo, cada día iremos acompañando a todos los colectivos que se suman a este tipo de actividades, con lo cual un día que celebrar, un día para disfrutar y para seguir concienciando sobre el medio ambiente que es en lo que consiste la celebración de este día. Roberto Palmero ha recordado que las actividades en torno al Día Mundial del Medio Ambiente continúan durante toda la semana con la inauguración este mismo miércoles en el Teatro Moderno de la exposición fotográfica El Bosque de los Valores, un proyecto de Inés Gontat y el alumnado de la Escuela Municipal de Artes, así como el domingo, de la mano de la Asociación Un Millón de Árboles, que llevará a cabo una plantación de especies arbustivas junto a la carretera de La Barrosa. Quinta gincana medioambiental, que está basada también en los objetivos de desarrollo sostenible de Europa, con la educación de calidad y la educación ambiental. Y están pasando por aquí casi 600 alumnos de la localidad, en el que pasan por circuitos donde además de divertirse, que ese es el principal objetivo, también se van con ese aprendizaje para cuidar nuestro planeta y nuestra chiclana. Ellos pasan, como decía, por un circuito en el que ponen a prueba primero los sentidos, luego tienen otra parte de la parte de reciclaje, también llevan a cabo una carrera de orientación, con unos planos que se le entregan de aquí del parque de Santa Ana. Luego otra de las pruebas es sobre la importancia del agua y otra de las cosas que también tienen que hacer como reto son agrosport, que tienen que hacer figuras que van encontrando por diferentes partes del parque. Mediante el juego y la competición, la gincana aborda el aprendizaje de conceptos ambientales de diversa temática, reciclaje, agua, cambio climático, recursos naturales o biodiversidad, pero también fomenta el respeto por los espacios naturales, urbanos y el entorno que nos rodea. Es por ello que está formada por cinco pruebas tematizadas, medio ambiente, contaminación, ecosistemas, ingenio mental e historia local. En las mismas están participando o han participado ya alumnos y alumnas de los centros Alándolos, Las Albinas, Carmen Selo Feito, García Lorca, José de la Vega, Alameda y El Castillo, así como el colectivo Asodaum. La actividad tiene, además, el atractivo de desarrollarse en un entorno privilegiado como el interior del Parque de Santa Ana, donde cada clase se divide en cinco equipos que concursan entre ellos premiándose al ganador. Cada reto consta de unas pruebas físicas para conseguir acceder al mayor número de preguntas, de cuya resolución correcta depende la puntuación de cada uno de los equipos.